Ha pasado más de un año desde que Aislinn Derbez y Mauricio Agman se separaron, pero tal parece ser que ahora la hija de Eugenio Derbez ya se dio una nueva oportunidad en el amor. Durante su estadía en Valle de Bravo, Aislinn Derbez compartió una cena súper romántica con un hombre misterioso. A través de su cuenta oficial de Instagram, Aislinn nos compartió una que otra fotografía del fin de semana que vivió Aislinn con su hija. Sin embargo, la fotografía que nos llamó muchísimo la atención fue donde una mano está sosteniendo la mano de Aislinn, en lo que parece ser una cena súper romántica. Aislinn agregó unos emojis que significan que ella está enamorada. Posteriormente, ella compartió una reflexión acerca de un nuevo amor. En esta publicación podemos leer lo siguiente. La vida cambia, perdemos amor, perdemos amigos, perdemos piezas de nosotros mismos que ni siquiera imaginábamos que se habían ido. Y después, sin siquiera darnos cuenta, estas piezas regresan. Un nuevo amor llega, nuevos amigos vienen. Y una versión más fuerte y sabia de ti misma está viéndote en el espejo. Esta sería la primera vez que Aislinn confirma tener una relación, después de su muy polémico divorcio de Mauricio Ockman. Aunque desde el momento en el que ambos anunciaron su separación, ha habido varios rumores de que Aislinn ya tiene una nueva pareja. Pero al final ninguno de estos fue cierto, al menos hasta ahora. En distintas ocasiones, Aislinn nos ha platicado acerca de su vida sentimental. A través del podcast llamado Se Regalan Dudas, Aislinn comentó que después de un divorcio, el poder volver a abrirle las puertas al amor sí está bastante difícil. En ese momento, ella aseguró, Después de haber vivido esa decepción, desilusión tan fuerte, de que todas tus expectativas se fueron al pozo, con el corazón completamente cruzado, claro que te quedas con unos c*** más muy fuertes. Como un cringe del amor dices, Ya no creo en nada, nada me funciona, nada es cierto. Y es volver a abrirte a eso. En esta ocasión, Aislinn nos abre completamente su corazón y anuncia a los cuatro vientos, que sí tiene una relación con el famoso influencer, y conferencista motivacional Jonathan Kuben. A lo largo de estos meses se había especulado, que ellos ya llevaban una relación de noviazgo, sin embargo la han mantenido con una total discreción. Pero que a final de cuentas, ahí nosotros sabíamos que existía algo entre ellos. Vale la pena recordar que desde hace varios meses atrás, Aislinn y este reconocido influencer belga, de 32 años de edad, estuvieron vacacionando a lo grande por Suiza. Después de esto se fueron a Guatemala y también la pasaron muy increíble. Ahorita toda la historia entre Aislinn y Mauricio ya tomó un rumbo completamente diferente, ya cada quien está haciendo su vida, porque ambas partes ya tienen una relación sentimental, con otras personas. Obviamente Kailani siempre los unirá para toda la vida, así que tendrán que seguirse viendo las caras, por mucho, mucho tiempo más. Esto fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.